o la cara de la promoción no de ella es 21 fue lanzado el día 17 de octubre de 2023 en este vídeo vamos a ver las novedades más importantes y notas mira mi pantalla por favor bien aquí tenemos la página oficial de no de 10 como te mencioné fue lanzar el 7 de octubre de 2023 hace dos días a la fecha este vídeo y qué rápido si vamos a la página principal quiero que veas acá tenemos disponible para descargar 18.18.2 lts y la última versión la cual estamos viendo en este vídeo que es la 21.0.0 yo te recomiendo siempre instalar la penúltima versión ya que la última versión siempre trae errores están corrigiendo aún algunos bugs y problemas así que siempre bueno usar la penúltima versión no sólo de no 10 sino de cualquier programa o herramienta bien acá para entender podemos traducir estoy usando en el ángulo chrome presión botón derecho y traducir al español no hay que complicarnos si no entendemos el idioma hay que traducir y aprender como podamos hay que ser autodidactas si sabes inglés a buena hora léelo en inglés debajo de la descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace a esta página en el blog de no de 10 es es oficial ahí vas a poder encontrar esta información acá activa del modo oscuro bien algo que es genial es que ahora es estable effects web string en 9 también tiene un nuevo indicador experimental para invertir los valores predeterminados del módulo doble guión este es una flag opción experimental guión default tipo y también tiene un cliente web socket integrado te acuerdas que nosotros usábamos bueno el sitio desarrollado usábamos socket socket io esta página de acá para crear tareas en tiempo real en este canal de youtube hay un perdón en el blog en el blog en el blog entramos y acá podemos buscar un chat con 10 ahí se enseña cómo crear un chat en tiempo real acá hay un vídeo cuando los usuarios escriben en el chat el otro usuario ve que está escribiendo el mensaje sd que escribe el mensaje y aparece y usuario tal está escribiendo un mensaje en tiempo real no entonces todo eso te permite hacer cosas en tiempo real el tema de eso que hay no pero está acá se hizo con eso que hay 2.30 en el blog está este tutorial pero ahora no dyes 21 menciona acá que trae un cliente web socket integrado vamos a ver qué tal funciona y está genial la verdad que hay muchas cosas por ver acá que estoy acá en el principio encontramos las cosas más resaltantes ya si quieres ver más a detalle acá abajo te vas a encontrar toda la información vale tampoco y no quiero aburrirte y que te pases viendo todo el vídeo mejor míralo con cálmate acá puedes encontrar la opción para descargarla en la función fs rifle una opción de descarga increíble sea presionar un botón un enlace se descarga ahí mismo un archivo no como 10 actuación corrientes http mira también acá han agregado res.corps y acá tenemos este flujo aplicaciones del modo estricto en lll http 9.12 integración de objetos llamada a la opción la verdad que esta versión tiene cosas muy interesante a diferencia de la versión anterior así que voy a dejar repito debajo de la descripción de este vídeo este enlace para que ingreses y veas con calma esas novedades gracias por ver este vídeo dale me gusta compártelo suscríbete canal de youtube para que reciba una notificación cada vez que subió un tutorial o un vídeo en curso o noticias como la de hoy actualizaciones y nos vemos hasta un próximo vídeo chau y